¿Qué quiere? La costilla, costilla. Costilla quiere, quiere una costilla, servicio a domicilio. ¿Cuál fue el trabajo de mi querida negrita? ¿Cuál fue negrita? Estamos aquí reviviendo nuevamente ese momento que sin duda alguna te marcó tu vida. Por supuesto, mira, trabajar, el trabajo dignifica. Así es que yo trabajé y mi primer trabajo fue... ...vendiendo chuzos. El primer amor nunca se olvida y el primer empleo tampoco. Tiene que estar pendiente de todo porque si no, imagínate, estamos fritos. Entonces, lo que yo hacía, bueno, yo hacía chuzos, hacía los chuzos, hacía carne en palito. Incluso también hacía alitas cuando todavía no estaban tan en boga las alitas. ¿Y qué edad? ¿Qué edad tenías, negrita? Tenía 19, 20 años. Para conseguir su primer sueldo, Marisela tuvo que quemarse los dedos. Y entre risas recuerda que sus clientes siempre disfrutaron de su sazón. Claro, hay que darle la vueltita, pues, chica. Mira, la negrita. Pero, Feth, ¿y en cuánto vendías el chorizo? Mira, es que estamos hablando hace como 15 años. ¿Cómo estás, amigo? Yo soy la cajera. Usted pásenme el billete. Chuletita. A ver, la chuletita. Yo se la pongo, usted me la parte. Chuletita, esta, esta es de aquí. No, esta es de acá. Esta de aquí, perfecto. ¿Con madurito? Con todas las de ley. Con todas las de la ley. No vale ir a comer a cualquier lugar si no te tienes bien, ese más que todo. Obviamente, con una sonrisa siempre, ¿sí o no? Vaya. Venga, para acá. Peor si le das un besito. Ahí está. Eso ya fue con yapa. Cóbrale el doble. 10 dólares ya. Cóbrale el doble. 10 dólares. Cóbrale el doble. 10 dólares aquí. Antes de mostrar al Ecuador su talento como actriz y presentadora, ella con un asador y su sonrisa se llevó al bolsillo su primer sueldo. Al inicio tú dices, chispas, voy a hacer esto, será que lo van a ver bien, pero luego te puede más el amor. Luego te puede más el amor de madre en ese momento y las necesidades que tenía. Entonces, yo me dedicaba a hacer esto durante la noche, porque lo sacaba a partir de las 6, 6 y media de la tarde. Me quedaba hasta que se acabe el último, ¿sí? Y me llamaban, Marisela, tiene chuzo. ¡Ay, se lo ve deliciosa, negra! Tú tienes ese sabor en tus manos y esa sandunga. Ahí está, mire. Bien adobadito. ¿Ya? Bien servidito. Vamos a llevárselo a Fausto. Negra, con swing. Mira, mira. Fausto. Ahí está Fausto. Ahora sí está bueno. Ahora sí. A Marisela le decían en el barrio, si cocinas como camina, me como hasta el cocolón. Y yo, aunque esté quemado. ¡Ve a esa! ¿Quién pagó su plato? Por supuesto. De verdad, muchas gracias por haber venido y vengan más seguido. Que aquí se los recibe con una sonrisa así grandotota. Negra, recordando tu primer trabajo. Recordando mi primer trabajo. Es que no olvides los chuzos. Jamás. El chuzo es lo último que se olvida. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.